Buenas tardes, señora Amanda Portales. Quisiera hacerle una consulta, pregunta referente a lo que es al Día de la Canción Andina. ¿Qué referencia usted nos puede dar para mucho público que a veces no tiene conocimiento? Bueno, la referencia es decirles que este año se cumplen 11 años que ya tenemos por decreto supremo el Día de la Canción Andina. En aquel entonces el presidente, el señor Alejandro Toledo, escuchó mi pedido. Le hice el pedido para tener un Día de la Canción Andina y en tal sentido se ha estado trabajando y lo que se quiere es que trascienda mucho más nuestra canción andina. Están involucrados los músicos, danzantes, intérpretes, artesanos y todo aquel que tiene que ver con el Día de la Canción Andina. Promotores, locutores, periodistas, todos ellos que están inmersos en lo que viene a ser la canción andina. Entonces propiamente se está trabajando y para los que todavía no saben que existe un Día de la Canción Andina les manifiesto que el 15 de junio es el Día de la Canción Andina. Queremos, como digo, mi sueño es que haya intercambios culturales y que los artistas de Perú puedan viajar a otros países y de otros países puedan llegar también con su cultura, con su música. Y se está trabajando bastante, pero estoy recibiendo felizmente el respaldo de algunos compañeros del arte que se están sumando a este anhelo, a este sueño que se cristalice como realmente corresponde el Día de la Canción Andina. ¡Qué bien! Y en referencia, ¿usted qué le diría a la prensa, a nuestra prensa nacional? Porque yo veo personalmente que no difunden solamente como programas que están contratados, pero no como una noticia, no como un arte, no como una tradición como lo hacen en México o como lo hacen en Bolivia. Entonces, ¿usted qué le podría decir a los medios, o más que nada a nuestra prensa peruana, en qué manera o de qué manera podrían apoyar a nuestro arte peruano, ya que es el folclor andino? Claro, yo creo que la mejor manera sería la difusión, ¿no? Lamentablemente, como usted lo ha dicho, poco o nada les interesa cuando se habla del folclor, porque se piensa de que lo mediático debe estar ocupando terreno, tiempo, cuando realmente hay mucho, mucha calidad humana, muchos intérpretes, y dar a conocer lo que realmente van haciendo. Es una pena, pero ojalá que se concienticen y sean peruanos, ¿no? Porque parece que no lo fueran, parece un poco como que tuvieran vergüenza, o les da un poco de tirria el simplemente escuchar el guayno, ¡ay, esto del guayno! ¡ay, qué folclor! Pero no son conscientes que realmente nuestra cultura popular ha calado hondamente, y que nuestros hijos de repente no son provincianos, son limeños. Pero si comenzamos a hacer un análisis y averiguar, va a haber gente que si no tiene de inga, tiene de mandinga, así que si no tiene de cholo, tiene de guayno. Así que no olvides tus raíces y mucho menos olvides que hay ya un día de la canción andina y el aporte que cada artista va dando entre los artistas que ya tienen la trayectoria y los jóvenes y nuevos valores, ¿no? Depende mucho de nosotros los padres de familia inculcar el amor por lo nuestro a nuestros hijos, y estos hijos van a crecer bien, admirando su cultura, queriéndola como tal, y esperamos pues que los medios de comunicación sean conscientes o se concienticen, si podría llamarse, para que haya el debido respaldo para nuestros artistas nacionales y sobre todo a nuestros artistas andinos. ¡Qué bien! Y lo último, ¿dónde se va a realizar prácticamente todo el evento? La fecha en sí es el 15 de junio, pero la celebración va a ser el día sábado, este sábado 17 de junio, desde las 5 de la tarde, desde las 6 de la tarde, ¿no? Va a ser en la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas, va a haber un muy buen equipo de sonido, luces, escenario, y sobre todo esperamos que vayan los simpatizantes de nuestras canciones, porque va a haber un muy buen, ¿cómo le digo?, un buen equipo de intérpretes, de danzantes, de músicos. Agradecer muy de veras a la Municipalidad de Lima, a la Gerencia de Cultura, y por sobre todo al señor Luis Castañeda Alosio, quien está dando todas las facilidades que corresponden para esta celebración. Yo creo que la celebración, no solamente por el Día de la Canción Andina, tienes que celebrar tu día. ¿Y cuál es tu día? Es el Día de la Canción Andina. ¿Y por qué el Día de la Canción Andina? Porque es nuestro huayno, que nos nutre, nos hace sentir bien, nos hace sentir que si hubiéramos en la tierra que nos vieran a hacer, pero que estamos aquí en Lima, y aquí en Lima hay una muy buena cantidad de gente provinciana, luchadora, gente que tiene su carrera, son profesionales y todo, pero lo más importante es que nunca olvidan sus raíces, y mucho menos, olvidan su huayno. Los esperamos. Ok, muy amable y buena tarde, señora Amanda Portales. Gracias.